¿Aló? Buenos días, caballero sedentario, ¿cómo le va? Buenos días. Socorro, por favor, ayúdeme. Me acabo de quedar afuera de la casa y estoy como Eva vino al mundo. Venga, por favor, a rescatarme. No, señor, llame a mi oficina que ya le dan la información. Ups, perdón, perdón, te dejo. Un besito. No, no hay ningún problema, hasta luego. Ya. ¿Quién era? Un cliente, mi amor. Me dijo que quería una cita. Le dije que llamara a Carmen. ¿Me ayudas? A ver. Listo. 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 Gracias. Ay, amor, qué rico. Me han provocado unos huevitos escalfados para desayunar. ¿Los harías? ¿Ahora, mi amor, escalfados? Sí, te salen buenísimos. Y a Vane le encantan. Mi amor. Dale, no seas malito. Está bien, está bien. Entonces, huevos escalfados para la mesa de mis chicas. Gracias. Ya vengo. Mamá, ¿dónde están mis zapatillas rojas? Hijita, ¿las rojas? Sí. En la terraza, creo. Búscalas. A ver. Aló, ¿ya puedes hablar? Aló. Hola. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mami, mira, las encontré Qué bueno, hijita, qué bueno que las encontraste Bueno, miren los huevos escalfados Qué lindos están, quedaron poquitos Qué rico Yo ya no quiero Se me fueron las ganas Mi amor, ¿estás bromeando? ¿Me los acabas de pedir? Tengo náuseas Papi, ¿me puedo comer también los huevos de mamá? Sí, mi amor, claro